La explicación de lo sucedido, lo que te contamos ayer en el programa, respecto del desafortunado chiste que ella hizo en un show transformista, en la ciudad de Temuco, ¿cierto? Entonces, así como dimos a conocer la noticia, está bueno también dar a conocer y leer lo que pone ella en su red social. ¿Te parece, Alejandra, que Michael lo pueda leer? ¿Puede ser? Claro, por supuesto. Léelo, me lo había pasado a mí, pero dale Michael. Ya, mira, dice lo siguiente. Es lamentable lo que está ocurriendo en redes sociales y algunos programas de TV, desviando lo terrible de esta tragedia con otros temas que para el caso no merecen importancia. Mi familia sufrió un accidente similar donde seis familiares cercanos se carbonizaron en un incendio y cinco murieron irremediablemente con el 90% de sus cuerpos quemados. El tema, Ignacio, me toca profundamente. Me parece triste que la situación de su condición se preste para tergiversar una frase infeliz que me mandaron a decir y que nunca entendí. Pensé que era un chiste interno, dice ella. Mi mente nunca llevaría eso a lo que fue mi relación con Ignacio. Nunca. Por favor, nos estamos alejando de un tema importante, el único importante, y es la recuperación de Ignacio. Basta de desfarandulizar una tragedia que además toca fibras sensibles de mi pasado. Sus comentarios me hacen daño porque mi familia murió así. Respeten mi dolor y el de mi familia y cómo me siento. Estoy sufriendo mucho por la salud de Ignacio. Repito, la salud de Ignacio y el respeto a su familia es lo importante. Esta frase infeliz fue un malentendido ya aclarado con las personas que podrían haberse sentido ofendidas, que no es el caso. Sus familiares. Dios está contigo, Ignacio. Recemos por su recuperación. Ese es el comunicado de... A ver, desglosemos frase por frase entonces. Primero, es el tema familiar que ayer lo contamos, de hecho, ¿no? Así es. Y eso nos llegó a través de redes sociales, el comentario, si es que mal no recuerdo. Y que también su mamá, que Lisandra lo había contado ayer en el reality, que su mamá también lo contó en una entrevista, en las últimas noticias. Y ayer lo expusimos. Y ayer expusimos el tema de que efectivamente yo siento que Lisandra no lo hizo relacionado con Ignacio para nada. Pero en el contexto, en el momento, en la situación de hace dos días, sonaba grave. Y me parecía importante, así como ayer me parecía muy importante, poder emitir el video donde una Lisandra tremendamente honesta, demostraba que tenía rabia con ella misma por esa frase infeliz, como ella la describe ahora. Me parece importante que ella se lea justamente este texto. Pero, Michael, tú en el comunicado que emite Lisandra en su Instagram, dice, yo no entendí el chiste. O sea, después yo creo que ella, al revisar, al ver cómo se tomó este chiste, que pensaba que era interna, interno, perdón, también se da cuenta... De lo mal que suena. Claro, de lo mal que suena y que iba en relación a esto. A mí me parece, ojalá, voy a decir, ojalá la gente, como los fanáticos de Lis, entiendan nuestro punto. Sí, hay, 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 hay. Porque no quiero de nuevo 200 mensajes donde creen que a nosotros nos cae más Lis, ni mucho menos. Todos podemos tener una mala talla. Todos podemos hacer una mala talla. Nosotros con Osvaldo acá, entre comillas, somos los que podemos jugar como al límite y nos podemos equivocar. Cuando uno se equivoca, tiene, tiene que decirlo. Pero también, como lo dijimos ayer, somos todos adultos y todos sabemos que esa talla iba vinculado a lo que estaba pasando. Pero es que no... Está bien. Ella dice, y se lo dijeron, y lo aclara perfecto. Lo aclara perfecto. También lo contamos ayer. Y lo contamos ayer, y está, está perfecto. Dijo, ¿sabéis qué? Entre, puede ser como lo decía Osvaldo, las revoluciones, la noche, el guiterío, puede ser que se le pasó, listo, pidió perdón, está perfecto. Pero de que fue un mal chiste, fue un mal chiste. Y eso también hay que reconocerlo. Ahora, ayer lo hablamos... Pero lo dice. Lo único que yo no entiendo es a la gente que nos estuvo ofendiendo toda la tarde. Es que no, es que no entiendo. Parece que era, parece ser la misma persona, porque además puso el mismo mensaje muchísimas veces. Osvaldo, tú defendiste a... Y también te lo mandaron, ¿o no? Porque tú defendiste a Liz. Y yo también. Y sigo defendiéndola. Y dijimos que le creíamos. Sigo defendiéndola. Y que lo que sucedió, sucedió. Y nos ponemos todos los distintos puntos. Paréntesis a lo que dice la Ale, porque dice que nunca vimos el argumento, también la gente en redes sociales, que no vimos el argumento de Liz. Liz le había mandado un video a Mike en donde ella decidió que no lo emitiéramos y Mike le igual decía en el video. Y solo voy a decir algo. Si hay que hay alguien que está farandulizando el tema y siguiendo el tema, es ella. Porque ella podría haberlo cerrado ayer. Sí, y me parece que ella comete un error. Mira, yo apoyo a Lizandra. Todavía sigo creyéndote, Lizandra, pero me parece que subir un video del reporte de incluso me parece que te genera más problemas. No debías haberlo hecho, debías haber subido un video hablando tú. No necesitas mostrar la nota de nosotros. La nota de nosotros muestra lo que sucedió. Y ahí la gente se puede dar su propia opinión. Necesitamos saber tu opinión, Lizandra. A lo mejor está bien el escrito, me parece que es sincero, yo te creo. Pero no sé si tú te diste cuenta, Lizandra, subiste este video, lo subiste hace 12 minutos y ya tienes muy malos comentarios. ¿En serio? ¿Qué dice la gente? La gente está muy enojada con Lizandra todavía. Perdón, en la parte del chiste. Entonces, sí. ¿Pero eso fue lo único que nos gustó? No, es que por eso, es que son mucho más negativos. Porque, perdón, en la parte del chiste, nosotros acá también lo comentamos y lo dijimos, como que el público hace como un silencio. Más encima la gente se... Ahora, ayer nos escribieron, no solamente a mí, creo que a Michael también, no sé si a ustedes. A todos. No, 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 pero no los fanáticos de Lizandra, sino que la persona que estaba animando con Lizandra al lado. El animador que estaba, o la animadora que estaba con Lizandra en ese momento. Hay que entender esto en un contexto. Por favor, fue a las 4 de la mañana. Contexto de carrete, contexto de alcohol, contexto de café con ser, de transformistas. Lo recalco porque es distinto. Yo sé que mucha gente no puede entender esto, pero es distinto, es diferente. Los chistes son de alto calibre, en todo aspecto. No solamente porque son ordinarios, porque son con ganatos, sino que porque las tallas son crueles. Por eso el público que va a ver estos shows tiene una altura de mira. Puede entender de que hay una crueldad en el chiste, pero entiende que eso quedó ahí. El chiste negro. Yo entiendo cuando ella igual dice que el chiste no fue para ella porque se ve en el video. Veamos el video. Sí. Oye, ya que estamos en esta pasada y nosotros somos un programa que nos caracterizamos por no sacarle el poquito a la jeringa, ayer muchas personas a través de las redes sociales nos escribieron y nos dijeron, oye, ustedes son muy doble estándar, porque ustedes se burlaron de la muerte de los familiares de Lizandra Silva. Lo que es absolutamente falso. Y lo voy a pasar a explicar, incluso nos mandaban el compacto. Hace mucho tiempo cuando la mamá de Lizandra Silva contó en el diario en las últimas noticias que sus familiares habían fallecido justamente por una explosión de un balón de gas. Nosotros leímos esa noticia. Y acto seguido, ella dice que al año, y en una referencia muy cubana, dice al año y pico murió su abuela. De otra cosa. Nosotros en ese momento lo que nos dio risa para explicarle un poco al público era la palabra al año y pico. Jamás nos reímos del fallecimiento de ninguna familia de Lizandra Silva, menos de que hayan muerto quemados. Me parece necesario explicarlo, porque además, claro, se tira una mala broma en ese momento y si hay que pedir disculpas, las pido yo a nombre del equipo, pero en ningún momento nos burlamos del fallecimiento. Nos reíamos de la referencia que nos hizo... Solo decirte que tú estás sentado acá, al lado, acá, al lado. Nosotros allá, con suerte, escuchamos lo que se habla cada vez. Claro, pasa eso, pero la gente no lo sabe. Cuando tú estás leyendo, yo no escucho lo que tú estás leyendo. Yo ni siquiera me acuerdo de lo que sucedió. O sea, yo pido disculpas, por supuesto, también, a nombre del programa, si eso ofendió a alguien, por favor, soy la primera persona a ponerme de rodillas, porque no tengo problemas. Sin duda. No es mi intención nunca ofender a nadie. Porque una cosa, ya, es reírse, digamos, de la palabra pico, que en otros países significa otra cosa, digamos. Claro, y tiempo. Y ya, digamos, no, es bien huevón, digamos, reírse de eso, es bien infantil, lo que quieran, ¿ya? ¿Cómo, cabrón, chico? Pero jamás, jamás, nosotros lo hemos hecho, ni lo vamos a hacer, ni lo estamos haciendo, jamás nos burlaríamos, por Dios, de la muerte de alguien, ¿cachai? Eso es lo que ha tomado los fanáticos, como muy bien dice Claudia, hay personas que nacen para ser fan, ¿ya? Y que dedican su día a estar todo el día y toda la cuestión. Han utilizado ese video de mala forma, creo yo, porque no tiene nada que ver. Es más, Lisandra se habría en algún momento comunicado con nosotros, no habría reclamado y no lo ha hecho, porque está claro, jamás sabíamos eso. Pero sí, yo creo que está bien hecha la aclaración. Agreguemos algo más a esto, que también nosotros, como programa ayer, nunca quisimos cuestionar a Lis, a la única de hecho que cuestionamos. Fue a la manager. Fue a la manager de Lis, y la cuestionamos por no permitirnos pasar el material que ella, donde ella pedía las disculpas, porque creíamos que ella quedaba muy bien, porque se notaba lo arrepentida que estaba, de haber tirado una talla. Que yo le creo, a mí, a las 4 de la mañana, en una discoteca, en un escenario, donde convengamos, en una discoteca gay se pasa bien, se toman sus cositas, son las 4 de la mañana, ¿cachai? Está ahí todo el rato riendo, echando la talla, 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 porque las transformistas son de una rapidez, de verdad, que es impresionante. Y alguien le sople una talla, yo te juro que jamás tampoco habría pensado, yo le creo, pero... Todos le creímos, pero tiene gravedad por el contexto, pero todos le creímos, partimos de esa base. Y en el escrito que hace, Lis también reflexiona, dice, si se entendió así, como bien decía Ophaldo, fue todo rápido, listo, pido disculpas, no al caso, listo. Porque también ayer la gente decía, no, es que ustedes le tienen mal a Lis, no, es que ustedes la están condenando, acá nadie está condenando a nadie, uno está dando su opinión con respecto a si fue una talla ubicada, una talla buena, una talla mala. Eso fue lo que dijimos, si Lis, como muchos creen, allá, y que ya no está como a las 3 de la mañana, encima estaba de luto porque perdió Chile y tenía que estar justificando por Lis. Y más encima, esa misma gente... ¿A qué te justificáis? No, es que, y esa misma gente que te dice, no, que ustedes le tienen mal a Lis, se empiezan a meter con otras personas del reality, faltándole el respeto, porque ahora me llegó otro mensaje de otra fanática contra Angie, y acusándole de cosas que son gravísimas, que ni siquiera yo sabía. Y como que, si yo fuera amigo de Angie, yo no conozco ni a Angie ni a Lis, no tengo amigos dentro del reality, y tengo buena onda, y si encuentro que algo está mal, lo voy a decir. Pero acá nadie está condenando a nadie, ni sepultando a nadie. Por algo Lis también tiene contacto con Michael y también le escribe y da su opinión. Entonces, hay que ser un poco más opinado. Yo encuentro que esta declaración está bien... Ah, y lo bloquea todo. ¿Lo bloqueaste todo? Sí, porque me tenían chatos. Sí, yo igual lo bloqueo siempre. Sobre todo a Kiko, que no entendió nunca, nada dijo que era político, bacán, porque yo después de esto me quiero meter a la política, así que muy bien.